Música Alfonso Martínez, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, reprobó a Enrique Peña Nieto en el marco de su informe de gobierno, ya que a nivel nacional ha dejado mucho que desear, principalmente en la economía. Y yo quiero decir que a nivel nacional ha dejado mucho que desear, porque se ha visto una economía que le dejaron como nunca en la historia estable. La macroeconomía de nuestro país es envidiable y además como ejemplo de otros países. Y pues en este primer año veía la noticia de que se habían perdido 250 mil empleos. Refiriéndose a Michoacán, manifestó que Peña Nieto ha descuidado al Estado. Sin duda alguna yo lo calificaría como reprobado. Ni siquiera ha puesto un pie en nuestro Estado, de menos que haya acciones importantes u obras importantes. Los programas sociales han sido reducidos, están detenidos, no han bajado. Pues tenemos un descuido total de la federación para nuestro Estado. En base a las reformas, Martínez Alcázar señala que el Partido Acción Nacional sí ha trabajado junto con el gobierno, aun cuando los priistas detuvieron muchas iniciativas de los gobiernos panistas. La diferencia es que el PAN no piensa de manera electoral y el PAN nos ha acompañado con las reformas. Ellos siempre las bloquearon. Es decir, al PRI le interesa las elecciones y no México. Al PAN le interesa México. Nosotros los hemos acompañado en esas reformas y por eso han salido. Porque nosotros tenemos congruencia. Lo que decíamos lo seguimos sosteniendo y ellos no. Estamos viendo por Michoacán, no de manera electoral. Aquellos que todavía piensan que bloqueando al gobierno pueden obtener beneficios electorales, el pueblo poco a poco los ha ido viendo y los va a rechazar. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorra Noticias. ¡Gracias!